Bueno les estaba contando hace instantes Que hay una feria en Tarata Justamente en la plaza principal Pero ahora les estoy mostrando El puente conocido, el puente Melgarejo Ese es el puente Seguida me voy a su casa de Melgarejo Pero esta calle, y esta calle es una de las principales Es la más transitable Donde se puede observar Que bastante gente se viene acá A servirse chicharrones, helado Bueno y tomar chicha, garapiña Todo eso Es una de las calles más comerciales en Tarata Podemos observar Es muy interesante Lo que es acá cada fin de semana Se realizan peñas Bueno, deliciosos chicharrones, chicha con heladito Bueno, fenomenal